Bueno, la verdad es que la sensación de ingravidez es presente, no somos los únicos que estamos arriba, hay unos cuantos, vamos, un auténtico negocio por lo que veo, sí que nos habían dicho que era un lugar ideal para sobrevolarlo y la verdad es que sí que está mereciendo la pena. Aquí tenemos a nuestros compañeros en el aire y abajo el valle del Goreme, en plena Capodoccia, en la Turquía asiática, en Anatolia. Gracias por ver el video.